Se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego con volgura, sin ninguna limitación. Y no pasa nada, nada. Eso antes no se veía. De aquí no pasa nada, se respeta. Es sagrado la libertad en general y la libertad de expresión en particular. Desde luego no coincidimos, no, pero respetamos la opinión de todos y no censuramos a nadie. Debemos de sentirnos muy orgullosos por eso. No hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial. En una dictadura no se puede protestar. Claro, hay debate y es natural que tengamos puntos de vista diferentes. Pero nos respetamos y tenemos una gran ventaja. Algo excepcional. Tenemos un pueblo muy consciente, muy informado, muy politizado, muy avispado. Pero ahora más, es increíble el nivel de politización. Es de los pueblos más politizados del mundo. Por eso se pueden decir muchísimas cosas, puede caer en contradicciones y puede haber calumnia. Prohibido, prohibir. Y la prensa, como hacían los liberales, se regula con la prensa.